hola cómo están mis queridas amigas hoy les quiero mostrar cómo es la manera correcta de ponerse un chalequito o una cinturilla ustedes ven aquí tengo la modelito le vamos a poner primero se comienza a brochar desde abajo le ponemos en la cintura ponemos los dos primeros gafetes y vamos bajando y poco a poco vamos poniendo lo que es los brochecitos verdad uno por uno hasta que cuando lleguen a la cintura y esté más difícil le bajamos la parte de abajo y vamos poniendo gafetes no lo bueno este gafete que poco a poco podemos ir reduciendo y poniendo bajando de nivel estamos terminando para que vean la diferencia de la chica de la modelo con y sin el chalequito bueno como ustedes ven esa es la manera correcta hay que empezar desde abajo hacia arriba mucha gente comienza de acá por eso es que se le hace difícil en este caso hay que empezar desde abajo hacia arriba y pueden ver a la modelo y siempre hacen la vueltita como ustedes ven coge todos los gorditos de la espalda moldea muy bonita tenemos todas las tallas disponibles así que les recomiendo que nos escriban para ayudarle con mucho gusto con mayor información y con su talla correcta